Cuando nos volvamos a ver qué cosa tendrá Reservado para mí el sin grato corazón Reservado para mí el sin grato corazón Un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito en esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes, único, tengo demasiado de flow Esto es clase, sácame aparte Yo soy co-co-co-co, déjame clavarte Yo soy co-co-co, déjame clavarte Yo soy co-co-co, bien romántico Saco mi martillo yo, sencillo Te quito el panty y tú a mí Yo soy co-co-co, hago todo lo que quiero yo Solo saco mi martillo y ahora vuelvo y te rastrillo yo En esa madera va mi clavo Pídeme pasión, no me pita chavo Dentro de los muelles de la cama soy tu esclavo Tírate solita, mi guardia en los dos más bravos Ya llevo el Un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito en esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Yo no rompo es guapo Lo que yo quiero es sacarte el guarapo Yo voy pa' pa' upa, camina' mi paso Yo no doy tiro ni na' Mamá yema' Esperando el negro car, que estuviste un rato Sí, pal, pero ahorita la cosa sin problema Tú es pa' la calle, pa' que no bailes grande Ajá Haz un paso y todo ¿Quién le gusta el tempo? ¿Quién le gusta meter? Con el niche del flow Ja, oh, 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 oh Yo el irante y te doyó No olvídate el saludo Yo soy el verdúo Dile, dile Te espero en lo oscuro O la hija del otro mundo Yo lo único que te pido Un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito En esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito En esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes Este es el yo Vuelvo bien cómodo Ahora saco mi martillo Hoy yo volví y te rastrillo yo Vuelvo en posición de tarde Hoy es para atarte Esa es la que hay No te gusta atarte Bien, bien rica Tú te ves bien gufiá Prestadita te atrapa Darte una rastra Bien violenta Ve llegando con la pista lenta Yo te chupo todo Tú eres mi bombón de menta Diablo Tú deberías ser la candidata A mi sensualidad Aunque tengas carita De que te portas mal Bebé, si tú me descans Yo te voy a aplastar Ja Tocaíto, tú te curas Yo me juro como Un poquito na' más Lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito En esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Un poquito na' más Es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito En esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Son Joel y Randy Tengo calderón Tengo calderón Tengo calderón Mucho perreo Mucho cash Mucho flow Aquí están los duros Bebo, menes Lelo DJ Blas Yassi La alcaldía La alcaldía La alcaldía El perreo